Durante los últimos años, el concepto del leak es una cosa que tenemos no solo presente, sino que se produce de forma habitual, con determinados títulos, con determinadas compañías, normalmente no tan punteras, pero que se produzca, yo creo, el mayor leak de la historia. O sea, a nivel de volumen, de información obtenida, de información filtrada, robada, como quieras llamarlo, pero yo creo que nunca se había filtrado tantísimo, tantísimo material y que precisamente venga de una de las compañías desarrolladoras con más secretismo, con más protectoras con lo que hace, con más secretismo, me parece hasta poético. O sea, el leak más grande de la historia se lo lleva Rockstar. Es como, joder, tío. Pero eso, más allá de la, insisto, de la envergadura, pues a ver, creo que se decía que el leak viene de una build del juego, o es que no es ni una build del juego, o sea, digamos, de un compilado de determinadas conceptos del juego de 2019, ¿era? Correcto, lo cual ya denota, o sea, denota varias cosas. La primera, lo que denota es que es una fase súper prematura del desarrollo del juego, donde lo que vemos por pantalla no es ni tan siquiera, o sea, no hablamos ni de alfa. Hablamos de pruebas de conceptos, son pruebas de conceptos de uso interno, ¿no? ¿Puestos a robar, tío? ¿Por qué robas algo de 2019, tío? No lo puedo entender. Roba algo más moderno. Es una cosa que siempre me ha dado fastidio al ver, fíjate con lo que te voy a decir, ¿eh? ¿Tú te has fijado que en las fotos de los ovnis, en las fotos de los aliens, las fotos de los ovnis, las fotos de lo sobrenatural, nunca hay una foto clara? Todo es la foto borrosa, el no sé qué, que dices, todo el mundo tiene un móvil hoy en día con chorrocientos megapíxeles, ¿vale? Y no eres capaz de sacar una foto al fantasma, al ovni, que salga bien. Cine, por el modo cine, hostia, bien déficit. O sea, es que es increíble, todo el mundo con un móvil te la apoya y no, si lo ves así y le tienes que poner... No, Pavo, pues ya apuestos a robar, roba algo que sea un poco más, yo qué sé, tío, un poco más... Pero, pero... Más moderno. Yo, haciendo un poco de... imaginando, yo creo que lo que roba precisamente roba eso porque realmente lo más reciente, pruebas de concepto y builds internas que tienen de 2022, en este caso, entiendo que no están, si están, si existen, que sí, que solo existen, pero no están en el mismo directorio y no tendrán la misma privacidad ni tendrán accesos los mismos que puedan tenerlo, pues a material de 2019, que puede estar perdido en una carpeta, en un servidor que se dejaron ahí, un FTP donde ya había transferencia de archivos entre departamentos, hostia, que se dejaron esto aquí hace tres años. Entonces, yo, o sea, puedo llegar a entender que a nivel de infraestructura de una desarrolladora te des cuenta que, hostia, que quedaba esto aquí, pum, esto es lo que me llevo, ¿vale? Pero bueno, yo creo que, por un lado, y ahí va un poco relacionado con lo que decías tú, yo creo que esto da para hablar un poco de, digamos, del scope que está al que apunta Rockstar con este juego, pero desde luego, oye, lo que no abriría aquí, y me parece absurdo abrir, es, es que se ve mal, mira, o sea, ya de entrada, ya de entrada, si tú vas a juzgar a un GTA por su apartado gráfico, de todas las cosas que se pueden juzgar, si de un GTA lo que vamos a juzgarlo es por su apartado gráfico, creo que no se ha entendido mucho cuál es la aportación del GTA. Pero en su momento, los juegos de los GTA no eran juegos... Eran portentos. Eran portentos áfricos, ¿cuándo han sido portentos? Siempre. Hombre. No, no. Albert, siempre. GTA 3 es un juego que, de hecho, es que yo lo recuerdo, o sea, yo GTA 3 me acuerdo comprarlo, y venía de comprar Silent Hill 2, y me acuerdo de mirar... No, lo puedes comparar. No, estamos hablando de un mundo abierto. Que sí, que sí, pero que nunca, que sí, que tiene la característica de ser un mundo abierto, muy grande, tal cual, pero que yo no creo que nunca GTA, o sea, ha sorprendido por la escala, pero no creo que haya sorprendido jamás, que es lo que hemos visto ahora, que en un escenario interior ofrezca un nivel de detalle tal como ofrecería una secuencia de las Tofás. Es que no estamos hablando, por eso digo, por eso digo que yo creo que... Era el mundo abierto más tocho que había, más tocho en cuanto a nivel gráfico, te estoy hablando, o sea, ningún otro juego, citando GTA 3, que es el que has dicho, cuando sale GTA 3, nunca habías visto un mundo abierto de ese calibre. Bueno, y cuando salió San Andreas tampoco hay una cosa así en Play 2, ¿eh? O sea, yo ahí, lo que pasa es que tenemos, hace tanto tiempo, Albert, que salió el último GTA, porque hace bastante tiempo que salió GTA, entonces... No puede ser, sí, 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 y salió en Play 3 y 360, ¿eh? Ahora mismo tú dices, bueno, nunca fue... No, no, sí, sí, fue, fue, fue. Mira, JSL pone un ejemplo aquí que me olvidaba, dice, nunca han sido portando los gráficos, es verdad, y de Getaway le da mil patadas, entiendo gráficamente, a Vice City. Yo pienso que nunca han sido decir, hostia, el benchmark gráfico a día de hoy en determinada plataforma es GTA. ¡No! El benchmark gráfico como mundo abierto en cualquier plataforma, GTA. Hostia, yo me voy a más modernos, yo GTA 4 lo recuerdo un juego, una pasada, cuando lo jugabas, y GTA 5 es de lo más tocho de Play 3, yo creo. Totalmente. Sí, 100%. 100%. Vamos, estoy... Yo te pondría la excepción, y ahí sí que tengo que daros la razón, a mí, por ejemplo, sí me parece excepción a Red Dead, con Red Dead si te lo compro. Bueno, pues que... En Red Dead sí que yo ahí ya no veo un tema únicamente de escala, sino que en esa, al entrar en ese detalle, ahí yo sí veo un nivel gráfico que digo, bueno, incluso a día de hoy, o sea, tú a día de hoy en Red Dead lo jugabas en PC a todo al máximo y dices, o sea, tío, esto se ve muy bien. Sí, que sí, que sí, pero te aseguro de ver que... Es que yo lo que he comentado es que en una build de 2019... Ahí estamos en punto. Ahí estamos en punto. Yo lo que entiendo, ya no es solo que no esté acabado, es que yo lo que digo es... Todos los vídeos no están pensados para que... Obviamente para que nadie los vea más allá de... Para que determinados departamentos prueben, testeen, valoren pruebas de concepto en el juego. Y ahí muy posiblemente lo que estás haciendo en esa prueba de concepto, en este caso, por la secuencia que vemos en un bar, de atracando a un bar a lo Pulp Fiction, yo ahí creo que lo que están haciendo es... Oye, pon un personaje, que sea el prota, sí posiblemente, pero la camisa es la primera que pillas. Y si las animaciones... Escucha, es que no tenemos animaciones apuntadas todavía. Mete las de GTA V. Me da igual, o sea, mete lo que tengamos, que estamos haciendo pruebas de concepto para ver si esto a nivel, pues en muchos ámbitos, a nivel de ritmo, jugable, a nivel de variedad, a nivel de... Esto es divertido, esto encaja, esto no, esto tenemos que descartar. O sea, estamos hablando de etapas ultra prematuras. Con lo cual yo, a día de hoy, cuando salga el taller final y cuando veamos gameplay final, ya estaremos en disposición de decir, hostia, gráficamente esto, ¿eh? O gráficamente es la polla. Pero con ese metraje que hemos visto, lo último que valoraría es el apartado gráfico. Pero también es verdad. Estamos en una época en la que realmente sale una cosa, todo el mundo pone sus comentarios, sus tal, hace sus vídeos, hace sus reacciones y a otra cosa. Y dentro de dos años, cuando salga el juego, o dentro de tres, no nos acordaremos de esto. Y veremos el título y supongo que será para PC y Only Next Gen y seguramente será una cosa muy tocha, ¿no? Pero es verdad que opinar es gratis, ¿no? Al final, y lo digo por mí primero, porque yo cuando vi el vídeo, dije, hostia, sé que es una pre-alpha, pero seguimos apuntando como siempre, ¿sabes? Pero ya dije que sabía que era una pre-alpha, no estaba diciendo vaya mierda que va a tener apuntado de GTA V, que no lo descarto, por cierto. Pero al final sí que es verdad que, a nivel de concepto, pues se vieron cosas que están chulas, eso que decías tú, de poder entrar en una cafetería, si a lo mejor eso significa que podemos entrar en muchísimos sitios, hacer atracos... Hemos perdido a mote, ¿eh? Hemos perdido a mote. Sí, ya lo veo. Seguimos. Recólocame. Pues lo que decía, si llega un punto en el que podemos realmente hacer todo tipo de atracos en todo tipo de sitios, hostia, pues eso ya te da un... Ya no es cómo se ve técnicamente, sino que ahora técnicamente es posible poder acceder a muchos más sitios y hacer muchas más cosas de forma orgánica. Y eso es lo bueno, ¿no? Que puede tener el juego. ¿Me puedes colocar? No, porque si ahora toco esto, cuando entre mote se va a desmontar, ¿sabes? Tienes que levantarse, la gente... Espera, espera. Un poquito, hombre. Voy, voy. No, mote, me dicen en la cacha, mote no está en mute, se ha caído. La feta lo ordena. Saludos a Evaristo, Manuel Sánchez, Albert Kiki, Matigón... Joder, cuánta gente, 320 ya, tío. ¿Pero esto qué es? Nada, es una persona. Imagínate que hiciéramos cada día esto. Parecemos el ángulo. Escúchame. Dime. Yo para mí... O sea, yo si en algo siempre he valorado a GTA, para mí sí que es benchmark de una cosa. ¿Vale? Para mí GTA y por... Bueno, sí, por... Parentesco también te diré Red Dead y sobre todo Red Dead 2. Para mí son benchmarks de una cosa. Que es de... Son benchmarks de mundo abierto con contenidos sandbox. He puesto que hay en GTA V para disimular un poco, ¿vale? De mientras. Yo creo que si en algo son referentes y si en algo siempre con cada entrega van un paso más allá, es en ofrecer un mundo abierto que de por sí solo ya sea capaz de ofrecer contenido orgánico y que dé rienda suelta a la imaginación, a las posibilidades que un jugador en concreto, que uno de nosotros pueda sacar de él, ¿no? Yo creo que en eso es... Siempre han sido benchmark. Siempre. Lo fue GTA 3. Lo fue sobre todo... Vice City yo creo en ese sentido fue más continuista, pero lo fue sobre todo San Andreas. Pienso que GTA 4 volvió un poco a la línea más... Más enfocado a la narrativa, más... Bueno, yo creo que no tan... Bueno, es el más serio, yo creo yo. Sí, es el más serio y un paso atrás en ese sentido en cuanto a posibilidades que ofreciese a San Andreas. Y GTA 5 es volver casi al 100% a las fórmulas a San Andreas, en muchos aspectos incluso ampliarla. Volver a... Que sí, que narrativamente te ofrezco una historia muy interesante. Que sí, que a nivel de cinemáticas, bla, bla, bla. Que los diálogos súper currados. Todo lo que tú quieras. Pero para mí, si en algo ha sido benchmark siempre un título de Rockstar es... En ese mundo abierto. Yo creo que ahí difícilmente han tenido rival. En el momento en el que han salido. Luego, obviamente, lo hemos ido hablando estos días, no, el otro día cuando jugaba a... A Sirevan. Coño, estamos hablando de 2013. Claro, normal que con el tiempo pues haya gente que siga evolucionando de esa fórmula. Pero para mí... Ahora que estamos viendo el tráiler gameplay de GTA 5 lo estás mirando y dices hostia, es que hacía cosas muy, muy, muy interesantes. Hace cosas muy locas, pero insisto, para mí... Sleeping Dogs me gustó mucho. Claro, sí, sí. Lo cierto que hizo... Vamos a ver. El problema, yo creo, con Grand Theft Auto y ahí entro un poco en lo que... Una de las cosas que me ha llamado más la atención del leak o del robo con los vídeos de GTA 6 es que siguen apostando por una perspectiva a la hora de encarar, por ejemplo, los enfrentamientos, los disparos, que a mí se me antoja antiquísima. Pero no sabes si realmente en 2019 el sistema de disparos que te plantean ahí es el definitivo. Bueno, a ver. Una cosa es cambiar el tema gráfico, ¿vale? Y la otra cosa es cambiar la perspectiva de un juego. Si tú estás haciendo un juego en primera persona no es cosa de decir, bueno, pues ahora lo cambiamos y lo hacemos con cámara al hombro o lo hacemos en tercera persona. O sea, son cambios muy radicales. Sí, sí, sí. Son cambios muy radicales. Y ahora mismo, es verdad que yo estoy jugando Cyberpunk, que es un juego en primera persona, ¿vale? Es un juego en primera persona entonces gestiona los disparos de forma mejor que lo hace Grand Theft Auto. Pero es que históricamente Grand Theft Auto ha gestionado los disparos muy mal. Pero los ha gestionado muy mal en el 3, en el Vice City, en el San Andreas, en el 4, en el 5. O sea, históricamente lo han gestionado muy mal cuando además Rockstar tiene en su haber, en su catálogo, en su propio catálogo, juegos de disparos en tercera persona que los agentes. Como Max Payne, por ejemplo. Sin ir más lejos. Que son suyos, Albert. O sea, no tienes que robarle la idea a otro. Es tuyo, Max Payne. O sea, yo, evidentemente, Dios me libre de decirle a Rockstar cómo tiene que hacer su trabajo, ¿vale? Rockstar ha demostrado que sabe hacer muy bien su trabajo, mucho mejor de lo que le haría yo, sin duda. Pero es tu punto débil. Es tu punto débil. Yo cogo Cyberpunk y digo, ¿sabes qué? Tu punto débil para mí es la conducción. Total. Evidentemente que no te voy a pedir que seas un Forza cuando coges el coche y que seas Doom, cuando cojas los disparos en primera persona y que seas The Witcher a la hora de hacer las quests. ¿Vale? Y en jugar a eso sabemos hacer todo, ¿no? Y tienes que llegar a un compromiso entre todo. Con el motor, con lo que puedes hacer, con lo que sabes hacer, ¿no? Con la gente que tienes. Pero en el caso de Grand Theft Auto, los disparos han sido tu punto débil. Tu talondagri, siempre, ¿eh? Tu punto débil, ¿vale? O sea, el juego es bueno a pesar de eso. No gracias a eso, ¿eh? A pesar de cómo gestionas los disparos en tercera persona. Tío, tienes... En tu haber, tienes la forma... Ya sabes cómo gestionar mejor los disparos en tercera persona. Ya lo sabéis hacer. Porque vosotros ya lo habéis hecho. Entonces, cuando... En los vídeos... Vale, vale. Ya. Vale, yo creo que ya estamos. Sí, que la gente nos confirme. Yo ahora ya no te veo, ¿eh? Por eso en el Discord no te veo, que lo sepas, ¿eh? Si la gente nos ve, para mí... Sí, ya está, volvió. Vale, ¿volvió? Sí, ¿estamos? Decía Albert que el talón de Aquiles, que su talón de Aquiles era los disparos. Yo insisto, el talón de Aquiles ha sido histórico dentro de la cadena de juegos de esto, pero es que no hace falta mucho, no hace falta mirar muy lejos, Albert, para saber dónde tienes que... Cómo hacerlo mejor, ¿no? Y a mí, de lo que se aprecia en los... De lo poco que se aprecia, como te decía, no... Ori no era un juego de cartas en origen, ¿no? Y a lo mejor, Assassin's Creed, en fases tempranas de desarrollo, tú puedes ver que es un Assassin's Creed. Yo creo. No dices que es un MOBA, ¿entiendes? Y creo que yo, lo que se apreció es que seguían apostando por un sistema de apuntado que a mí, viendo lo que, como otros juegos lo han hecho del género, del mismo género, ¿eh? Del género tipo Sandbox, vamos a llamar tipo Grand Theft Auto, creo que lo han hecho mejor. Y a mí me pareció, hostia, que esto sí debería corregirse. Yo creo que... O sea, estoy de acuerdo que el resultado... O sea, al final lo que se acaba criticando es que... Es que no es agradable tener una... O sea, ya he adaptado ni de disparos. Yo, para mí, el problema que tenía siempre es GTA y también uniría ahí Red Dead, yo considero que en los Sandbox de Rockstar no es agradable participar en una secuencia de acción. ¿Vale? No es lo más agradable, estamos a conocer. Y ahí hay dos elementos. Por un lado está el tema del apuntado, que es verdad que no hace el apuntado más agradable posible y siempre lo típico, ¿no? De primero apunto y hago el toquecito para arriba para llegar al headshot y luego disparo y es como... Es tosco. Pero para mí, te diré más, para mí el principal problema que tienen los Sandbox de Rockstar y que me gustaría que se corrigieran este, es más incluso que el apuntado. es el movimiento del personaje. Se le dota siempre de este... O sea, intentan... Bueno, intentan y consiguen darle ese peso, darle esa inercia a los movimientos del personaje donde yo en un juego, digamos, perfecto en ese sentido, que tenga un movimiento perfecto o que sea agradable de jugar, tú das un paso para adelante y el personaje da un paso para adelante. Ya está. Y voy a la izquierda y hace clank y se mueve a la izquierda. Y GTA tiene esa forma de moverse a modo de stick, de doy un paso para adelante y hace un gesto y luego hace la animación de... Bueno, espera, que me paro. Y ahora a la izquierda y se gira un poco, o sea, como torpe y cuando intentas hacer en GTA cosas como tira para adelante, gira derecha, date media vuelta, que me quiero esconder, es cuando empiezas a... Tu personaje empieza a hacer esa movida que parece una gallina loca, que se va chocando contra todo, que parece... Pero bueno, ¿cómo se está moviendo este tío? Y yo creo que eso, en una secuencia de acción donde tú rápidamente quieres buscar cobertura, quieres esconderte, quieres tirar para adelante, quieres disparar, Si tú a eso le sumas el sistema de apuntado que es arcaico, todo el conjunto a mí siempre me ha hecho que las secuencias de acción no me las paso bien. O sea, por ejemplo, mira que yo he rajado, mira que yo he rajado o he... Sí, sí, he rajado abiertamente de muchas cosas de Last of Us. Pero yo controlar a Ellie, en este caso, Last of Us 2, controlar y disparar y esconderme y agacharme y juntarme contra una pared, y saltar la ventana y tirar para adelante era una cosa agradable. Y mira que yo no soy de jugar con mando, pero yo no puedo decir que la respuesta de Ellie a mis controles no fuera inmediata, natural, lógica, coherente. O sea, reaccionaba como yo quería que reaccionase. Y siempre en los juegos de Rockstar es como... A saber como... Esto que voy a intentar, que parece muy fácil, que es esconderme detrás de la caja esta de mercancías, me salgo por un lado, choco contra no sé qué, el personaje cae y es como, tío, parece una peli es Monty Python. Yo creo que tienen que dejar de lado ese intento de eso. Yo por eso los leaks y tal creo que realmente han usado el motor del 5, porque se veían animaciones y físicas que eran calcadas a ese juego. Esperemos, esperemos que sea del 5 y como decía Mote, que en esta sexta entrega mejores el apartado jugable que yo estoy de acuerdo, yo creo que es uno de los talones de Aquiles que tiene Rockstar en sus juegos de moderno. Ojo, perdona, Diego Acosta dice, bueno, Albert, no se puede pedir todo, en The Last of Us 2 no podéis ir a un bar de computas. Bueno, ya veremos, este punto, ojo, ya veremos, si GTA 6, para mí sería, ahí te lo digo en serio, Mote, si GTA 6 en 2023-24, que es cuando va a salir, sigue siendo, sigue manteniendo la irreverencia y el mensaje políticamente incorrecto, no, políticamente destroyer, que le ha definido hasta 2013, si lo consigue, yo me levanto y aplaudo.